Usted está en la sintonía de Radio Armonía en la Zona Norte, Chañaral, 105.9 FM, Copiapó y Tierra Amarilla, 90.3 FM, El Salado, 92.1 FM. John, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo? Está grabando Radio Armonía en más de 4. La armonía, unidos en Cristo. Sigue en que su hermano está grabando. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Que este día sea un regocijo ir y presentarnos como pueblo en la casa del Señor. Vamos y entremos por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios, con alabanzas. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegremos con los que dicen, a la casa del Señor iremos. A la casa del Señor iremos. El Ministerio Armonía le invita a escuchar la serie, el Evangelio con el pastor Juan Lucha. ¿Dónde está el botón de suerte? Dos horarios, once y dieciocho horas. Aquí, en Armonía. En Armonía, le indicamos la hora. Diecisiete horas, en punto.